Gracias a Dios, no pasó a mayores. A mí me informó la empleada doméstica que había un individuo adentro de mi casa. Entonces, bueno, cuando yo voy para mi casa, porque no estaba, ya estaba la policía y tenían ya prendido un individuo. ¿Qué te pudieron decir? ¿Con qué situación te encontraste vos también? No, digamos, no había desorden en la cocina. La empleada estaba muy asustada porque entró y había una persona dentro de la casa que era un desconocido y, bueno, estaba la policía que ya lo tenía detenido a este señor. Es que estaba sentado en una mesa, había abierto la heladera. Sí, ya había comido algo y le pedía a la empleada doméstica ibuprofeno. Necesitaba, le dolió un poquito la cabeza al señor. Y quería que tenía el pantalón descosido, si le podía coser el pantalón. Estaba muy borracho, digamos. La casa estaba abierta, sí. Yo reconozco que la casa estaba abierta, pero, bueno, estaba la señora limpiando, era lógico. Y, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. No había nadie en la casa porque si habría habido chicos o alguien, habría sido hasta por ahí. Creo que si por ahí yo entro a la casa y estoy yo, por ahí me asusto y tomo alguna decisión mala. Gracias a Dios pasó todo, no pasó a mayores. Claro, eso te preguntaba un poquito fuera de cámara. ¿Qué hubiese pasado si llegabas vos? Sí, qué sé yo, no. Creo que, gracias a Dios, no pasó. No pasó. No pasó. Mejor así, entonces, porque no sé qué decisión habría tomado. Por ahí me habría asustado o por ahí me habría asustado y habría tomado alguna decisión mala. Pero, bueno, no pasó, ni quiero pensarlo. Fue rápida la intervención policial también, vale destacar eso. Sí, sí, de que me llamó la empleada a mí y hasta que yo llegué, pueden haber pasado cinco minutos, y yo cuando llegué ya estaba la policía ahí, llamaron apoyo, que llegó rapidísimo. Esto pasó a las ocho y media de la mañana y a las nueve ya lo habían llevado a la persona esta y todo.